¿Deme su impresión después de este juego? Bueno, en primer lugar agradecerle a la afición salvadoreña que vino a apoyar a su equipo nacional. Sabemos que contamos con el apoyo de ellos y creemos que fue un buen resultado para Ecuador. Demostró la capacidad que tiene, porque Ecuador es Ecuador. Y nosotros pues creo que este fogueo lo ayuda de mucho para ver la realidad del equipo que tenemos. Y que el profesor se vaya dando cuenta cuáles pueden ser la oncena para la Copa de Oro. Los legionarios se vio de que no funcionaron en este, se vio el bajón físico de los legionarios. Que no se adaptaron al mismo juego de lo que se está viviendo y entrenando en El Salvador. Bueno, yo creo que esa es una impresión de que nosotros podemos pensar. Pero el profesor sabe lo mejor que pudo poner y es criterio ya técnico. Ya nosotros lo que hacemos es tener la oportunidad de ver conjuntado todo este equipo. La afición en Washington quedó muy contenta, pero ahora la afición se queda con ese sabor amargo. ¿Hay algún otro partido amistoso que puedan traer para que la afición pueda regresar? Bueno, primero la afición tiene razón, hicimos un mejor juego contra Honduras. Pues hoy decepcionantemente el resultado lo dice, pero pues nosotros ya entramos a la etapa de preparación ya no más para la Copa de Oro. ¿Y qué se está viviendo para México? ¿Cómo va a ser la preparación? ¿Algunas nuevas convocatorias? Bueno, ya es cosa del cuerpo técnico, ustedes sabrán el momento que el cuerpo técnico pues llame la nueva convocatoria y con los legionarios que pueda contar. Gracias, suerte, nos damos la próxima. Una palabra.